Ja 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 Muuuu La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el héroe esta cantando Que grite fuerte muuuu A la plaza fue la vaca A la vaca se subió Pero se apagó tan fuerte Que la vaca se parió Y en el campo me contaron Que la vieron muy mareada Pero yo le convide Mi leche hecho con la papa La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el héroe esta cantando Que grite fuerte muuuu La rumba La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca Rumba Rumba Vaca 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 Muuuu La rumba La rumba La rumba La rumba La vaca La rumba La rumba La rumba La rumba Se canta con maracas Y el héroe esta cantando Que grite fuerte muuuu ¡Gracias!